Mira, desde hace tres semanas aproximadamente hemos visto un aumento progresivo de cuadros respiratorios, tanto de vía aérea superior, bronquitis, neumonía, todos los tipos que nosotros querramos ver de patología respiratoria han ido en aumento y ahora, digamos, está en su punto álgido, hubo que aumentar número de camas en cada una de las salas, pero está todo controlado, digamos, son patologías a las cuales el hospital está acostumbrado a manejar durante la época invernal y nunca nos superó, así que en esta época menos. Aparte, la verdad que el grupo de médicos que trabaja en el hospital, médicos de guardia, trabajan en forma de nodada, que la verdad es un orgullo tenerlos ahí. Bien, y esto es importante, es decir, hay aumento de demanda, pero el hospital todavía con capacidad de respuesta y, digamos, nada fuera de los parámetros habituales. No, 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 al hospital no lo van a superar porque siempre contamos con el apoyo de todos los médicos, tanto de especialistas, no especialistas, pediatras, que siempre estamos juntos. Nunca nos van a ver quebrados ni separados en el hospital de niños y, como te vuelvo a repetir, el grupo de médicos de guardia del hospital es un orgullo tenerlos, cada uno de ellos es una maravilla. Qué bueno. Sería importante, tal vez, que la comunidad pueda identificar, doctora, qué casos corresponde llevar a la guardia del materno y qué otras situaciones se pueden, tal vez, controlar con el pediatra o el médico generalista que por ahí puedan tener en el puesto de salud. Sí, mira, nosotros siempre decimos que el seguimiento y la consulta primaria idealmente es al pediatra. Acá en Jujuy es una costumbre que los pacientes se hagan controlar por guardia o muchas veces los controles pediátricos los hacen por guardia y no tienen médico de cabecera. Y recordar que en muchos cuadros clínicos el pediatra conoce a su paciente y sabe cómo se comporta y sabe cuáles son los cambios que puede tener ese niño. Entonces, a veces los controles en un pediatra te dicen, no, estate tranquila, esto es habitual, esto es normal. Y pasa. Para uno, que un niño tenga fiebre cinco días, seis días, asusta. Y estos chiquititos, en general, no es el mismo concepto, el mismo criterio que puedo tener yo de un paciente mirándolo que otro médico. Entonces, cuando uno consulta distintos tipos de médico en distintos días, los criterios pueden variar. Entonces, uno siempre trata de que el seguimiento del paciente sea con el médico de cabecera, que tengan un pediatra de cabecera. Y cuando estos cuadros pasan o suceden un fin de semana en donde la consulta a su médico no es posible, esas son las consultas del hospital. Pero siempre recomendamos, si la mamá tiene dudas, hay algo que no le cierra, que no le gusta, porque ella conoce a su hijo, la consulta a la guardia, obviamente es libre y la tienen que hacer. Perfecto. Pero en lo posible tratar de, sobre todo con los síntomas que ya sabemos que van a aparecer en esta época, doctora, la congestión nasal, la fiebre, eso como que uno los puede controlar junto con el pediatra. Totalmente. Y en esta época salen de un cuadro, pasan dos, tres días, cuatro días, vuelven a la escuela, vuelven con fiebre, vuelven con lo mismo. O sea que son cuadros que en esta época se están dando. Estamos viendo chicos más grandes, no estamos viendo lactantes, no estamos viendo bebés. Son chicos más grandecitos los que están siendo afectados y estamos viendo mucha neumonía y posiblemente el punto de partida sea viral. Estamos rescatando muchos cuadros de influenza, rinovirus, que es lo que está dando vuelta tanto acá, Jujuy y Salta, tenemos el mismo brote. Bien. Eso es importante remarcar porque uno habitualmente en esta época piensa primero que nada en la bronquiolitis. Es que supuestamente este es la etapa en donde el virus incisial comienza a aparecer. Pero generalmente en este tipo de virus cuando empieza a predominar uno es como que el otro deja espacio, se retrae y más cercano a julio va a empezar a aparecer el virus incisial. Que han cedido muchos cuadros ahora del tipo influenza es muy posible que un brote importante de bronquiolitis no se dé. Bien, perfecto. Y en estos casos por ahí donde más preocupación hay es justamente en los más pequeños, ¿no? Porque son los que uno por ahí no puede preguntar qué duele o qué molesta. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que uno debiese tener en cuenta? Sobre todo en los más pequeños, menores de dos años que por ahí todavía no hablan y que uno tiene que estar atentos. Siempre pensar fiebre que no cede con antitérmicos comunes o que vuelve a subir antes del periodo que se termine el efecto del antitérmico. Respiración rápida, que sean respiraciones cortitas, rápidas, que donde vean el tórax cuando respira, si se le hunde las costillitas, se utiliza la pancita para respirar. Tos seca, irritativa, que altera el sueño, altera la alimentación. Que el estado general del niño no sea el habitual, que esté decaído, que no tome líquidos o que empiece con vómitos y diarrea. Esas son pautas que nos hacen pensar que la consulta es importante y es de urgencia. Y en el caso de los más grandecitos que usted dice que son los que hoy están más consultando, también, ¿qué parámetros uno debe prestarle atención a un chico de cuatro o cinco años? Primero, pérdida del apetito, alteración del sueño, fiebre persistente y también una respiración rápida, acelerada, se le pueden hundir las costillitas o ruidos no habituales dentro del tórax. Y generalmente la mamá cuando viene con estos chiquitos te dice, yo la cara no me gusta como está, está pálido, tiene un color terroso. Esas son cosas que a los papás, especialmente a las abuelas, les llama la atención y son un motivo de consulta muy válido. Perfecto. Bueno, también, doctora, en esta época, como yo recién contaba, el mes de mayo ha sido un mes de mucho frío y eso, por supuesto, cambia nuestras conductas, nos encerramos más temprano en casa, ventilamos poco. Entonces, ¿qué podemos hacer en el hogar, en lo cotidiano, para por lo menos tratar de disminuir este impacto que están teniendo las enfermedades respiratorias en estos meses? Primero, tratar de tener siempre ventilación dentro del hogar. El problema no es solamente el estar encerrados. Recuerden que es una época en donde las estufas están a la orden del día. No solamente las estufas a leño, las estufas a gas, las estufas eléctricas que pueden originar y ser punto de partida de incendio. Entonces, hacer revisar todas las estufas a gas que tengan un sistema de ventilación adecuado, que las estufas eléctricas tengan un sistema de cable que esté controlado, que no esté roto, que los chicos no lo puedan tocar o que no pueden hacer cortocircuito. Si utilizan estufas a leña, sí o sí tiene que estar ventilado el ambiente donde se utiliza y no usar la calefacción a carbón que muchas veces y en muchos hogares todavía se utiliza. Si es así y esa es la forma de calefacción que tienen, la ventilación, una ventana abierta tiene que haber permanentemente y no puede estar dentro de las habitaciones. Los calosventores, recordar que se sobrecalientan, por lo tanto, tratar de no tenerlos encendidos toda la noche y evitar que estén cerca de elementos que se puedan incendiar, es decir, sábanas, colchas, sillones, estas cosas. En cuanto a lo que es control, si hay una persona sintomática, tratar de que esa persona dentro del hogar esté con barbijo, la higiene de manos, recordar que eso es algo que hemos perdido la costumbre después de pandemia. Si el niño está con fiebre, con tos, evitar el ingreso escolar porque contagia a todo el resto, igual que uno a un adulto, un adulto que esté sintomático y va a trabajar, contagia a todo el resto y esto es un círculo vicioso que nunca termina. Y evitar el tabaquismo, obviamente, tener la carne de vacunas completo, vacuna COVID, la gente se ha olvidado que el COVID sigue dando vuelta y sigue habiendo casos de COVID y es como que la vacunación COVID dejó de existir. ¿En niños se están registrando casos de COVID, doctora, en el hospital? Hemos tenido, últimamente no hemos tenido casos de COVID, pero durante el mes de lo que fue enero, febrero, marzo, hemos tenido casos de COVID y hay un pico, un pequeño pico que hemos tenido, o sea que COVID sigue habiendo. COVID desaparece cuando empiezan a aparecer todos estos virus, es como que COVID se aquieta, pero sigue habiendo, o sea, no es algo que haya desaparecido COVID de nuestro medio, se transformó en una infección respiratoria, o sea que la tenemos en forma habitual. La vacunación COVID, la vacunación antigripal, todos los pacientes menores de dos años, embarazadas, mayores de cincuenta y cinco, sesenta años, y con patología existente previa, en donde el asma, la prematurez, es una patología previa existente, deben tener vacuna antigripal. Recuerden que es una vacuna gratuita, con una orden médica se den todos los puestos de salud y hospital, o sea que no hay pretexto para no colocársela. Tal cual. ¿Por qué usted ha hecho este hincapié tan importante, doctora, en el tema humo, tanto por combustión de algo para calefaccionar, como también el del humo de cigarrillo, que eso es algo que a veces la gente todavía no lo comprende? La combustión de lo que es las estufas a leña y estufas a gas, recuerden que es un irritante de la vía aérea, y ese es por un lado, y en los chicos chiquititos o con patología preexistente respiratoria, puede producir afecciones a lo largo del tiempo o irritabilidad bronquial. Las estufas a gas hay que revisarlas todos los años antes de la época invernal, porque una mala combustión origina pérdidas de monóxido de carbono, y ya hemos tenido varios casos, tanto en el hospital de niños como en el hospital de adulta intoxicación por monóxido de carbono. Y recuerden que las estufas eléctricas, los incendios asociados a esto, son habituales en esta época del año. Tal cual, tal cual. Y con el tabaco particularmente, ¿por qué esta recomendación? El tabaco es un tóxico, no solamente por la nicotina en sí, sino por todos los excipientes que tienen. Y produce afecciones de la vía aérea tanto a la persona que fuma como a la persona que convivo tiene al lado, que se llama tabaquista de segunda mano. Y en los niños, desde que está la mamá, el niño está en la panza de mamá, está embarazada, la mamá produce retraso del crecimiento interuterino, retraso de la maduración del sistema inmune, retraso de la maduración pulmonar, los pone en riesgo de partos prematuros. En los neonatos, sanos, incluso sanos, que han nacido en un ambiente familiar tabaquista, son niños que tienen mayor riesgo de procesos infecciosos de la vía aérea, mayor riesgo de tener estos episodios de broncoespasmos a repetición. Hoy se habla de modificaciones genéticas que produce el tabaco a nivel de los niños que predisponen al desarrollo de asma. En los niños con asma favorece que este proceso de inflamación, que es la base del asma, no ceda o no mejore aún con los tratamientos, los predispone a otitis, a repetición, a sinusitis, a repetición, o sea, y lo más que nos asusta a los médicos es que hace modificaciones tempranas del crecimiento celular, eso se llama metaplasia celular, y los pone en riesgo en etapas futuras de adultos el desarrollo de cáncer pulmonar.